...que les va a interpretar solo Dios, el maestro Chucho Món. Gracias, señores, por aquí, por donde no es más, a Don Jorge. Personaje tan querido que seguimos, siempre sigue nuestros corazones. Y ese aplauso, Don Jorge. Dios te justa, te castigue o te perdone. Que el sol te abrace o te niegue su calor. Que la estrella, que el radiante te persigue. Si te vas fuerte o se acaba el sol odio. A Dios te di, muchas veces te han de quejar. Que me duele tu sinfamia, sin mi amor. Que pide el milagro que a tu amor reír me deja. Si tengo fuerza pa' olvidarte, solo Dios. Me duele tu corazón, mi amor reír me deja. Mi amor reír me deja. Y el amor reír me deja. Mi amor reír me deja. Mi amor reír me deja. Sin pensar que hubiera dado Que al fin y al cabo Te había dado el corazón Ya ni de sueño, ni llorando me desvelo Es en cuando tu recuerdo es un pulmón Te maldigo, ni castigo pido al cielo Se está muriendo con mi amor este dolor Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero Creo que el mundo como ayer es de los dos La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma la regala solo Dios ¡Gracias! 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 Ha celebrado a don Jorge ¡Gracias! Gracias.